Que bonito se oye maestro Aquí Pa' andar a gusto no ocupamos que haya causas Siempre andamos bien alegres y sin pausa Elegancia y acordancia siempre firmes para andar en la vagancia Seguimos a tirar par y ya invitamos unas damas Botellas, tragos de bucanas pa' animarlas Con la banda, los corridos, toca en vivo pa' pistear la buena charla Y atizando la malilla me cure Boca y mano, un cigarrito pa' el estrés Ay, me ven Que ando bien Y andamos bien Y andamos al cien Y échale mi compa Omar Ruiz El compa Gerardo Ay, rai, 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 rai En nadas Andar entrados y seguirla cotorreando Otro trago pa' que la vayas pensando Si quieres seguir pisteando Si quieres seguir pisteando a cual de todas Y seguimos aunque ya salió la luz Y ya toca aprender otro de la cunche Ay, nos ven Salucita mi güey Un saludo de parte de su amigo narco Antonio Ruiz Ay, nos ven